Nos referimos a Guamán, que convirtió el tercer gol ante Melgar. Vamos. Estoy muy contento, también por la victoria. El grupo se encuentra contento por cómo vamos mejorando cada día más y más, cómo vamos afrontando cada partido. Y creo que eso está bien, ¿no? Que el ambiente dentro del grupo esté bien, esté feliz, que estemos todos contentos, ¿no? Me siento feliz por haber anotado mi primer gol como profesional. Y solo me tengo que seguir mejorando, seguir entrenando cada día más y más y poder seguir creciendo, ¿no? Vi que solo había cuatro jugadores de mi equipo ahí para el centro. Decidí sumarme, decidí ser uno más para poder ir más al ataque. Ya que me encontraba solo en la parte de atrás y que Ross me vio, decidí entrarme al segundo palo y el centro fue muy bueno y pude conectar con el centro y gracias a Dios entró, ¿no? Los partidos del año pasado me sirvieron mucho, ¿no? Para poder tener un poco más de experiencia, ¿no? Más de confianza para poder afrontar este año todo el campeonato. Es el partido número 20 que voy afrontando con el equipo. Y bueno, solo me queda seguir trabajando para poder seguir jugando y sumar más partidos, ¿no? Ahora pensar en el rival que es Manucci, que es un equipo también complicado. Y bueno, sabemos que todo el equipo está entrenando cada día más y más. Está preparándose para poder llegar al partido del sábado y poder afrontarlo de la mejor manera, ¿no? Muy bien, y ahora pasamos a los protagonistas del plantel de la Universidad San Martín. Y tenemos la palabra del volante, Alexis Rojas. Vamos, contento. Canal exclusivo de Movistar TV ¿Cuál es la palabra del no? ¡V��ー! Pero antes de ver, no podemos ver.